No es por evento, no, aquí hay un convenio en el cual se firma, en el cual se establece la situación de la Policía Militar en el Estado, en el municipio, y el trabajo operativo y inteligencia, ese ya es permanente. Ya la Policía Militar no va a estar rechazada para que ya dicen, no, eso es el pobo de ideas, y el sistema urbano se está, obviamente, trabajando en ello. Y para que no, si no me vengan a salir de calle, obviamente, ¿es decir que vamos a caer las pilagas? No, esto se hace de manera conjunta con el municipio. Entonces, las estrategias, los recorridos, el trabajo en las colonias, van a verlos en las, ¿cómo se llama?, en las plazas públicas, es decir, en aquellas zonas más competitivas, obviamente, que no son mejores terrenos en su sitio, entonces aquí las veas, el trabajo comunicado. Pero eso va a ser permanente, yo lo pienso. Nada más el convenio es el convenio marco, entonces el convenio marco donde se establece la relación y le da las facultades para que la Policía Militar pueda actuar de manera para ayudar en que, sobre todo, en lo que son tareas de seguridad pública, entonces la Policía Militar es una policía de proximidad. A referencia a la literaria no son miembros, entonces el literario de la Policía Militar no son miembros, no, no, son. Al contrario, son ya experimentados, experimentados y traen diferentes, ¿cómo se llama?, de arma limitada, de caballería, etc. Hay equipamiento. Así es. Hay equipamiento no letal, no necesitan traer armas. Ustedes no deben traer con escudos, no deben traer con escudos, ¿cómo se llama? Toletes. Toletes, etc. Es una policía de la Policía Militar. Sí. Y por último, ¿cuáles son los alcances del proyecto local? Como vimos este nuevo libro en el local, ¿cuántas detalles son de inversión similar a esta?, ¿cuánto dinero ya se tiene público y privado para alimentar?, ¿cuánto tiempo durará la obra?, ¿cuáles son los datos en los locales? ¿cuántas detalles? No, 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 no hay nada. Nuestro al pasado a todos les tocó ir allá, ¿cómo se llama? A Podarca y pues fueron algunos directores y duenos, todos pensamos que ese conocimiento va a caer más rápido a ustedes, peroЕНO como que faltó un poquito de acercarnos a mi conocimiento y ante ello entonces es el estar aquí con ustedes, ¿no? Y si en el sentido que Humberto ya los alcances, de cuantos tiempos lo que se les puede decir es que va a ser un programa de veras la extensión el terreno, la inversión, etc por todo gusto yo si quisiera que eso ya lo precisara de tener ese trato pero esto es el modelo cómo funcionan los alcances es una necesidad es una necesidad y es para el Estado es para los municipios ustedes lo están viendo esto es un apoyo para los municipios imagínense preparar 3 mil policías ¿cuánto tiempo nos llevan para que los tengan en el ojo, en el ojo, en el ojo, en el ojo en el ojo, en el ojo, en el ojo ¿cuánto tiempo nos llevan? la verdad es que no tendríamos la capacidad nada más ¿cuántos policías tienen que llevar dentro? 16.000 aquí aquí literalmente en ese van a tener 3.000 policías militares equipados por otro lado obviamente la inversión de ¿cómo se llama? de esta infraestructura pues sí el Estado la cara es el Estado viste ah, el Estado la cara es el Estado va para adelante y y no chau para atrás iba a ser un cuartel ¿ustedes se acuerdan? 700 de la institución solar como se dio construcciones aquí de los y atarios al final del día hablando con el general secretario de manera muy práctica habernos arreglado sus dos patatas este el señor yo y yo gobernador en Aguata aquí tenemos más de 46 hectáreas en el cuarto está la región estamos en pie de carretera movilidad se pasa 20 y 25 minutos de zona 20 minutos 15 minutos de silao de carretera de patamarca de mi cerca de toda disponibilidad porque si toda esta policía dentro del Estado va a ser más para el productor no estará más dificultad hay muchos municipios entonces este ese aquí la se ha cumplido ya vámonos y me dice ¿sabes qué? y no nada más un cuartel de la que vamos haciendo yo la voy a dejar 3 mil entonces dije vamos a ver pues hay que meter un poquito para la idea yo creo que bien vaya la pena bien vaya la pena entonces este pues así fue esta decisión que implica el tema de los recursos como ustedes ven en Monterrey son las grandes empresas ¿no? empresas con una reflexión nacional e internacional muchas de ellas este mucho apoyados en bajar o se dan precios a costo o dar cosas en especie aquí en Guadalpato yo les voy a ser muy honestos yo sí esto es de voluntad aquí no vamos a poner una cota en la gente es un tema de voluntad ¿sí? si buscan aportar y sumar ese tema delante sería nosotros podemos dejar de decir no 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 no